Buenas gente, ¿qué tal? Soy Lenin, estamos en un nuevo vídeo. Y en este vídeo vamos a hablar de Riot MMO, LOL MMO, como queráis llamarlo. Eh, sí, ya sé, sí, ¿por qué? ¿Por qué ahora otra vez cámara? ¿Por qué otra vez? No lo sé, me apetecía. Vamos a dejarlo estar, vamos a dejarlo un poquito aparte y vamos a ir con el vídeo, ¿vale? Estamos un día más miércoles, como ya sabéis, noticias del LOL semanal, LOL MMO semanal. Y pues ya sabéis, es una serie de vídeos en las cuales yo recopilo toda la info, toda la que yo haya sido capaz físicamente de conseguir, porque es lo que hay, la gente que trabaja en el MMO tampoco es que vaya soltando cosas todo el día, entonces son bastante reservaditos, de hecho, directamente cuando les preguntas algo, a lo mejor te contestan, no lo sabemos, no hemos anunciado nada todavía, no se sabe, no lo sabemos, aún no está confirmado, te dicen eso, y es como, vale, ¿puedes confirmarme algo? Por favor, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que toca investigar por nosotros mismos, toca a nosotros ir a buscar, de decir, ¿qué, qué, 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 qué empresa está trabajando con estos? Vale, ¿qué empresa está haciendo esto? ¿Qué han contratado? ¿Qué gente han contratado? ¿Gente que se especializa en qué cosa han contratado? ¿Qué tipo de empleos están buscando para desarrollar el videojuego? Porque, por ejemplo, el tema de la tercera persona, que hay una persona que me comentó, no sé si ya lo dije, pero bueno, lo voy a decir ahora mismo, porque creo que no lo llegué a decir, pero está confirmada la tercera persona, ¿vale? Que va a ser un juego en tercera persona, ¿vale? Por el hecho de que se ha visto que estaban buscando gente especializada en combate en tercera persona, en Action Combat, en concreto, en tercera persona, ¿vale? Action Combat, si habéis escuchado bien, Action Combat, en tercera persona, estaban buscando gente que supiese trabajar así, ¿vale? Que supiese trabajar en juegos de ese estilo, por lo que está confirmada la tercera persona y el Action Combat, ¿vale? Eso ya para empezar, así para ir calentando un poquito. Luego también, de hecho, ayer mismo, no sé si fue ayer o anteayer, por Twitter, el señor Ghostcrawler, no hace falta decir nada más, Ghostcrawler, Craigstreet, publicó un nuevo post, un blog del Project L, el juego de lucha, ¿vale? El fighting game de Riot, en el cual enseñaba pues un blog de desarrollo, en el cual una persona dentro del propio desarrollo de ese juego, pues explicaba que si la hoy, que va a ser un personaje, un campeón, en el juego de lucha, iba a ser muy guay, porque va a tener X mecánicas, porque se va, bueno, se hemos, para desarrollar el juego, hemos visto mucho la cultura del personaje, de que si el personaje hace tal cosa, de que es más grande, más corpulento, más no sé qué, pues lo típico, pues explicar cosas del juego. Y nos ha dicho, básicamente, de que harán bastante parecido para explicar cosas del LoLMEO, del RadioTWMEO, ¿vale? Que, de hecho, dice, no tengo por qué ser yo en concreto, hablaba Craigstreet, no tengo por qué ser yo en concreto el que explique en un blog cosas del juego, sino que todo el equipo, pues, dependiendo de lo que toque, pues que si uno es el de arte, pues hablará el de arte, o la de arte. O si este es el de que las físicas o el diseño del mundo, cosas así, o el lore, pues hablará diferentes personas, como es lógico, ¿vale? Pero bueno, básicamente decía eso, que lo harán de la misma forma en la que están haciendo PreTele, porque al fin y al cabo es Riot, y Riot trabaja de esa forma, y así lo harán. Entonces, más o menos será de la siguiente forma, de que dices, mira, nueva clase, clase Rogue, vale, pues, saldrá este mismo y dirá, pues el Rogue va a ser así, va a tener estas características, va a hacer esto, pim pam, enseñará un poquito, supongo, el Rogue, tal, no sé cuánto, si, like, y ya está, ¿vale? Así es como lo harán. Entonces, bien, bien, en cuanto den información, porque de momento ya he dicho, no están haciendo una puta mierda de información, pero bueno, es lo que hay, que de hecho, más adelante explico por qué el que no están dando una mierda de información, ya lo han dicho, en la razón, y yo creo que se entiende, pero me pica, ¿vale? Se entiende, pero me pica un poquito. Vale, tema Pay2Win, han hablado otra vez, han abierto la veda otra vez del Pay2Win, porque hay gente que le preguntaba, oye, y el juego este, el que vais a hacer, va a ser gacha, va a tener algún tipo de gachapon, rollo como los juegos así, rollo Tower of Fantasy, que salen ocho días, como el Genshin Impact, como estos juegos que tienen, pues, que tiraditas, que no sé qué, o no sé cuántos, o algún tipo de pase que tú compras y te dan no sé qué, y básicamente la respuesta ha sido, no vamos a vender poder. Esa ha sido la respuesta literal, no vamos a vender poder. Lo estaré poniendo aquí seguramente, si lo he encontrado. Yo creo que no hace falta decir nada más, no vamos a vender poder. Gracias, Greg Streeter, eres un puto capo. Luego, ¿por qué el anuncio? ¿Por qué anunciarlo tan pronto hace un año, cuando el juego a lo mejor tiene, tenía en ese momento? Cinco años por delante, o más, de desarrollo. Porque ya lo ha dicho, que el desarrollo acabará cuando acabe. ¿Que acaba en cinco años? En cinco años. ¿Que acaba en diez? Pues en diez. No ha dicho en concreto cinco y diez, pero que no tienen prisa. Que ya le han dicho, que lo van a hacer, lo están haciendo, y que lo acabarán cuando lo acaben. No hay prisa. Por lo tanto, va a salir un juego de puta madre, sí. Pero vamos a tratar de entenderlo. Sí, también. Es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. Sí que están planeando, este año, como ya dije, anunciar algo más. Por ejemplo, el nombre. Y enseñar algo. Enseñar algo. 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 Te han dicho que sí que van a enseñar algo. Pero, es eso de que no han enseñado nada todavía. Y sí que han dicho, han hablado, están hablando, están haciendo esto de que si este habla a veces del juego, contesta cositas, dice, esto me lo haría, esto sí, lo haremos. O sea, no sé qué. Pues porque es un plan de negocio, por lo visto. El plan es, pues, empezar a hablar. Es decir, soltarlo por redes sociales y decir, mira, pum. ¿Sabes? Que no se filtra, aunque se iba a filtrar, se iba a liquear sí o sí. Entonces, antes de que se liqueara, diría, pues, mira, soy yo el desarrollador jefe, soy yo el director del proyecto, y aquí esto vamos a hacerlo, y se va a hacer, se está haciendo. Lo hicieron por esa razón, básicamente. Por el hecho de que no se liquease y de que fuese de primera mano desde Riot, y ya está. ¿Y por qué tanto para IP? Pues, porque sí. Porque quieren hacerlo de esta forma. Es un plan que tienen. Sí que dicen, por un lado, que el tema del hype, de que la gente con el tiempo va a ir bajando el hype, pero bueno, ya habéis visto qué pasó con New World, que tardó en salir, y cuando salió, petó, petó muchísimo. Y eso que, diría que no hay tanto hype, no había tanto hype por New World que por el Riot MO, o sea, por este Riot MO. Yo diría que hay un 200% más de hype, porque al fin y al cabo es Riot, y sabemos qué juegos han hecho. New World no venía de ninguna base. Bueno, venía de Crucible y... No hay nada más que decir al respecto. Pero bueno, yo tampoco creo que haya sido una mala decisión anunciarlo tan pronto, sí que es verdad que a mí me abruma de decir ¿Cuándo? Por favor. Por favor, ¿cuándo? Por favor. Quiero jugarlo ya. Por favor. Va a tardar. Sabemos que va a tardar. Habrá que ser un poquito pacientes. Y nada más. Esto ha sido todo lo que he podido sacar. Yo ya digo. En lo que hay. Habrá días que a lo mejor pueda sacar más, días que pueda sacar menos. Lo importante es que algo hay que sacar. Mientras se saque algo, mientras se puede sacar algo, yo puedo hacer un vídeo y podéis ver y podéis quedaros tranquilos de decir, mira, están haciendo cosas, están diciendo cosas. Bueno, tranquilito. Tranquilito. ¿Vale? Pues yo contento. Yo contento, la verdad. Así que nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que le deis like. Espero que os suscribáis. Que por cierto, suscribiros. ¿Por qué? He visto que hay mucha gente. Sí, sí, tú. Probablemente tú. Hay mucha gente que ve mis vídeos, que no está suscrita. ¿Por qué hacéis eso? ¿Sabéis que solo es un botón? ¿Sabéis que solo es arrastrar literalmente el ratón hacia el botón rojito y darle a suscribirse? ¿Sabéis que no es tan complicado? Yo, vamos. Digo, a lo mejor si lo es para alguno del chat. Bueno, del chat. Si estuvieran directos. A lo mejor si lo es para alguno de vosotros, es posible que lo sea. Pero yo creo que no es tan complicado. Así que hacedme el favor. Y ya está. No hay nada más que decir. Gracias por estar por aquí un día más, chicos. Y hasta luego.